Bueno, las fechas son, el inicio de clases va a ser el 6 del 2 para empieza a funcionar la escuela, en realidad no empieza a funcionar la escuela, es la presentación frente a los supervisores. El 8 del 2 empieza la actividad para los directivos, el 11 del 2 para los docentes y el 18 del 2, es decir, el 18 de febrero es el efectivo inicio de clases en las escuelas con ya los alumnos. El receso invernal, el 8 de julio y la finalización de clases, el 11 de diciembre. ¿Por qué motivo se ha tomado la decisión de que se adelante tanto la fecha de inicio? Porque es la única manera de cumplir con los 180 días, los 190 días de clase, que insisto, somos la única provincia argentina por ahora que ha logrado hacer esto que de alguna manera lo planteó el Consejo Federal de Educación. Esto no tiene secretos, esto es contar días y ver los días y yo creo que de una buena vez por todas, los argentinos y los mendocinos, si decimos que la educación es lo más importante, tenemos que tomar la resolución de hacer efectivo esto y no escondernos a nosotros mismos que tenemos una X cantidad de días si realmente no los tenemos, o por paro, o por fallas de infraestructura, o porque no se adapta al calendario, a enmascarar a lo mejor un día de una jornada como si fuera un día de clase, o un día donde están preparándose a los chicos para rendir un examen como un día de clase. Yo recomendaba recién un artículo para mi señero de Mariano Narodosky que se llama La mentira de los 180 días de clase, donde explica con absoluta claridad cómo se enmascara en la Argentina la cantidad de días de clase. Nosotros hemos tratado, lo dijimos al principio de la gestión, preferimos mostrar cifras que no sean las mejores, pero que sean las reales. Ahora, en muchos años ha sucedido que la mayor cantidad de días que se pierden es entre medio del ciclo lectivo y no ni al principio ni al final. ¿Cómo se trabaja con eso puntualmente? Porque si no, nos vamos a encontrar en algún momento con empezando las clases en enero. ¿Entre medio en qué sentido? Cuando ya el ciclo lectivo está operativo. Pero perdidos por qué. Hay días donde más días se pierden, no en febrero. Pero perdidos por qué. ¿Por qué razón? Por eso, esa es la pregunta. ¿Por qué se pierde tanto día entre medio? ¿Cuáles son las razones por las cuales se pierden? Eso es lo que yo le pregunto a usted. Es decir, si usted mira el calendario, si usted me dice, mire, ¿se pierden días por huelga? Bueno, no, se intenta que no haya huelga. Si usted me dice, ¿se pierden días por infraestructura? Se intenta arreglar la infraestructura. Pero el calendario está muy bien distribuido a lo largo de todo el año. En general, los meses tienen más o menos, salvo los feriados, que ya no dependen de nosotros, la misma cantidad de días. ¿Y entonces por qué adelantar el calendario? Porque es la única manera de que entre en el año. Si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta. Si usted me dijera que se pierden días a mediados de año, que son recuperables, pero no son días recuperables. Yo los invito a que tomen el calendario y lo analicen día a día y lo muestren, porque de hecho el año pasado de la prensa tuvimos críticas puntuales sobre algunos días que se perdían. Este año hemos tomado cuenta de todas esas cosas y ya van a ver ustedes que no se pierden. Pero recuerden que tenemos 10 días más que el año pasado. 10 días efectivos. ¿Cuántos feriados hay al año aproximadamente? Feriados son, ya les digo, más que el año pasado. Son todos provinciales, salvo el patrono Santiago. Lo tenía por acá. Son 8 feriados en el primer semestre y 4 en el segundo y un azueto. Ahora también este año, bueno, el año próximo, ¿va a dejar de ser azueto escolar el día de cada uno de los departamentos, de los 18? En este, es decir, teníamos, por ejemplo, ahora el 20 es azueto en capital. El año que viene lo que se va a plantear es que si cae en día de clase el azueto departamental, esto es una resolución de DGE. Ese día va a haber clases efectivas y lo que se le va a plantear a las escuelas es que desarrollen contenidos que tengan que ver con su departamento. ¿Usted da un ejemplo de lo que sucede hasta este año con respecto a eso que hay un par de escuelas que van a los actos y las otras no? Bueno, eso es lo que pasaba hasta ahora. Se daba azueto a todo el departamento, era una cosa que por ahí caía simpatía, pero que nos evitaba un día de clase. Yo les pido que lo tomen el calendario, porque la verdad que ha sido muy trabajoso hacerlo y de hecho por eso ha habido versiones de qué día se iba a empezar y todo. Y es porque el tiempo es veloz, según dice la canción, pero es como es. Es decir, no se lo puede estirar. Entonces, cuando uno tiene que contar días de clases, puede autoengañarse considerando días de clases, días que el docente no esté efectivamente frente al alumno. Lo que no se pueden hacer es agregar o sacar días de clases cuando no están siendo dados efectivamente. ¿Algún planteo va a venir de parte del sindicato? Eso está claro, lo tienen ustedes en cuenta. No sé por qué. En oposición. Iba a comenzar el 6 de febrero, por un lado, el 11 y el 18. Ya vamos a repasar bien las fechas para los televidentes. Pero desde el SUTE, ¿algún planteo les van a hacer? Bueno, esperemos que lo hagan. No hay razón porque está todo perfectamente dentro de lo legal. Y la verdad que si usted me lo pregunta, si en esto no hicieran un reclamo, quizás baterían su propio récord porque habría un tema en la provincia de Mendoza que mejora la calidad educativa que no ha sido cuestionado por el sindicato. Muchas gracias. Bien, Jaime Correas, entonces, el director general de Escuelas, dando a conocer el calendario del ciclo lectivo 2019.